La compra consolidada 17-18, ¿cómo viene? El primer elemento que hay que señalar y subrayar es que es el salto más grande que ha dado la consolidada de un año a otro, que estamos requiriéndole al mercado 13% más en términos monetarios. Pasamos de 48.883 millones de pesos en el 2016-2017 a un requerimiento histórico de 55.326 millones de pesos. En participantes también podemos explicar este crecimiento monetario, 20% más de participantes. Pasamos de 40 a 48, ¿cómo se distribuye el gasto en la consolidada? 64% en medicamentos y vacunas, 27% en medicamentos de patentes de fuente única y 9% en material de curación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!